Este canal está patrocinado por Zacatruz. Y sacará de repente unas miniaturas en una caja secreta, en la carta 8, que sean de ese tamaño. Que no se sabe qué va a ocurrir este mes. Se transformará este mes de ese. Pero por eso está el mazo de Legacy que vamos a leer. A ver qué nos pasa antes de... A partir de diciembre, pues venga, la saco y te honor a Álvaro. Vuestra vacuna llega demasiado tarde. Aunque descubráis una cura contra esta cepa del CODA, tenemos reservas con nuevas mutaciones, listas para propagarse. Pero os agradecemos que hayáis ayudado a instaurar el nuevo orden mundial. Sin vosotros, no hubiéramos podido gestionar la fina frontera entre el miedo y la esperanza. Establecer nuestra red militar mundial, ni seguir tan de cerca la evolución del CODA. No hubiéramos podido establecer puntos de control ni dominar a una población tan aterrada que ni siquiera pensaba en resistir. Ya no podéis confiar en vuestras antiguas fuentes. Romped todas las cartas de objetivos introducidas antes de este mes. Pronto recibiréis nuevos objetivos. ¿Y viendo esta? Todas. Todas, pues... Todas antes de este mes. Sí. Bueno, pues... Bueno, vamos a apartarla. Vale, pero esta estrella habría que romperla, se supone. Yo ya noto que no es esa, pero... ¿La rompo? ¿Se dio todas? Sí. Vale, y entonces vamos a ir sacando objetivos. OMC. El primer objetivo lo van a ver... Venga, fin. Obligatorio, ponen. Obligatorio. Vacunar todas y cada una de las ciudades de Paídas. ¡Dios! OMC. Debéis seleccionar este objetivo como uno de los objetivos a completar para ganar la partida. ¡Qué fácil! Súper fácil va a ser diciembre, ¿eh? Bueno, el siguiente lo que veréis ya, venga. ¡Oh, Dios! Objetivo obligatorio también. Sí, vamos. Encontré destruir la reserva secreta del CODA en Atlanta. ¡Hasta! Hay una reserva secreta en Atlanta. Debería seleccionar este objetivo como uno de los objetivos a completar para ganar la partida. ¡Una búsqueda! ¿Una búsqueda? Pero una búsqueda muy, muy rara. ¿Qué nariz? La búsqueda de la reserva. Puedes ver tu adoración de buscar si estás en Atlanta. Para avanzar equipo de búsqueda, la siguiente casilla debe descartarte de las cartas que se indican en ella. Puedes avanzar varias casillas si tienen las cartas correspondientes. ¡Madre de Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y una cosa que quiere decir, ya tu personaje no es tan bueno. De hecho, que puedes cambiértela. Porque tu personaje era para erradicar su medias, que ya no da igual. Bueno, vamos a poner esto aquí. Pero no hay ninguno mejor. Y esto aquí. Ahora miramos. Vale. Y ahora, viene otra nueva carta que parece un objetivo. ¿Tiene un objetivo? No creo. ¿No? Las caídas. La reserva. Las cartas cuando encontréis la reserva. O sea, cuando la encontremos es... Que la tenemos que encontrar para ganar la partida, por lo tanto. No la tenemos que encontrar. Ah, no, no. Esta carta, si ganáis... Sí ganamos. Esta sí ganamos. La primera partida de diciembre. O si perdéis la segunda de diciembre. Vaya. O sea, que... Vamos a robarla o al final de esta partida o al final de la siguiente. O al final del juego, ¿no? Porque... Pero ¿y si ganamos la segunda? ¿Qué pasa? Bueno, se abre al... La primera se abre, ¿no? Roba esta carta. Si ganas la primera o si pierdes la segunda. ¿Y si no, no la abres? No, yo creo que sí la abro. Lo que pasa es que es una rara de traducción. Seguramente. Bueno, pues... Bueno, y parece que queda esta carta y otra que no es una carta y se acaba ya el mazo de legato. Así que... Esto lo apartamos ya. Pero... Entonces, ¿qué decís? ¿Que cambio yo de personaje? Bueno, el himnólogo parece a lo bueno, ¿eh? El himnólogo es muy bueno. Y quizá algún personaje que... ¿Alguno entonces a los personajes? ¿Alguno que sea muy, muy, muy bueno? Sí, vaya. Que si hubiese alguno muy, muy, muy bueno, no lo íbamos a usar. No, hombre. Pero... ¿Quieres tú a Frank y yo me cojo a Taquesi? ¿Pu a mover? A ver. Si se... Si... Si erradicamos los virus, no. Se hay una carta y podemos ir tranquilamente. Es verdad. ¿Pero erradicarla se me va a dar difícil? No, no es tan difícil. De hecho, fíjate que ya... La azul sale erradicada ya. La azul va a erradicarse. Sí, venga, damos pruebas. Y si no, lo descubrimos para siguiente. Bueno, vais sacando cubos. Yo creo que... A ver, una cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Vamos por ganando? Quizá es difícil ganar la primera. Pero si no ganamos la primera, la segunda la ganamos normalmente. En ese sentido de que vamos a ir vacunando, 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 vacunando. Y a lo mejor para la segunda... ¿Vamos a irnos a agua? ¿Vamos a irnos a agua? ¿Vamos a irnos a agua? Mira, mira qué cartas he sacado. Lo malo es esto que gastar cartas en... Y digamos que gastar cartas en reedicar enfermedades... Sí, ahora hay una tontería con esto. Es que no me da la pena. Pues me cambio de personal. Hay que buscar a Atlanta encima. ¿Es que has subido a Atlanta? Sí. Bueno, pues perfecto. Vamos a ir... Pero yo tengo una pregunta así... Es que me da la pena gastar las cartas aquí y ya. Bueno, pues ya está. Pues decirme a quién me cambia. Mira, mira. ¿Algo con un soldado o algún que ponga... Que pueda estar en Ciudad de Bahía o algo de eso? El soldado precisamente... También está en la generación de 5 acciones. El soldado lo malo que tiene no es una generalista. El generalista que tiene 5 acciones. Pero el soldado que aunque esté en Ciudad de Bahía no te pasa nada. La viróloga. Y encima puede coger una carta de aquí de descartes y de equipamiento. Es buenísimo. ¿Habéis visto esto? Viróloga, puedes usar una acción para descartarte de una carta de la ciudad del color del codo, o sea, zona negra, y así eliminar un desvahido de cualquier ciudad. Pero mira el soldado. De hecho... Es que cuando lo veas al soldado vas a decir... Los demás no sirven para nada. Ya verás. No recibes ninguna secuela al empezar tu turno en Ciudad de Bahía. Puedo usar una acción para coger una carta de equipamiento de la pila de descartes. Claro. Claro. Usa, por ejemplo, esta azul para subir en la azul y tiene equipamiento. La carta de la acción la cojo y la vuelvo a usar otra vez. ¿No será mejor la de poder quitar desvahidos para que no haya brotes? Pero si yo quito desvahidos con el mío. Ya lo había antes. Es que recuperar cartas no hay ninguno de los árboles de cartas. Eso es buenísimo. Pues bueno, esto que acabo de pasar ahora súper rápido, que he hecho el corte o lo demás, ha sido porque hemos cambiado el personaje. Resulta que nos hemos dado cuenta que ya radical y buena enfermedad no sirve para nada en diciembre. Así que lo que hemos hecho es, eso es, que Pilu se coja a un nuevo personaje, que es la viróloga Nagisha. ¿Qué es lo que hace el viróloga? ¿Pilu lo puede decir? Sí. Puedes usar una acción para descartarte de una carta de la ciudad del color del Coda y así eliminar un desvahido de cualquier ciudad. Y luego puedes usar una acción para descartarte de la carta de la ciudad en la que te encuentras y eliminar todos los desvahidos de dicha ciudad. Muy bien. Lo malo es que esa persona te deja descartar. ¿Y qué relación? Sí, ¿qué relación has cogido? Pues soy familia de John, que si empiezo el turno en la misma ciudad que un familiar dispone de una acción adicional y soy amiga de Frank. Pues tú has puesto una amiga, amigo de conmigo. Y luego, ¿sabéis que esa persona es que es nuevo? ¿Es acogido? Sí, un soldado. Familiar mismo. El soldado John. El familiar de Nagisha. De nuevo un familiar oriental con un familiar occidental. ¿La mejora de principio de partida no era avanzar en la búsqueda? Sí. ¿Se podría poner tres? O poner tres o avanzar en la búsqueda. Que vas a avanzar en la búsqueda para la próxima casa. Sí, por eso. Vale. Y ahora... Y el John lo pones en inglés que se lea la... Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hace el John? ¿De acuerdo tú? Bueno. No recibe ninguna secuela en empezar tu turno en una ciudad con despaídos. Puedes usar una acción para coger una carta de equipamiento de la pila de descarte. Y no puedes efectuar la opción de descubrir una cura. No puedo descubrir la cura. Igual. Vale. Y la mejora de principio de partida, pues con edificación, como dijimos, que era o avanzar una casilla en el equipo de búsqueda, en un equipo de búsqueda, o bien empezar con tres pases de vacunas en una fábrica de vacunas. ¿Qué habría pasado si no hubiésemos descubierto la vacuna en diciembre? Curioso, ¿no? Sí. Ahí, en la carta esa de rasca, seguro que... Bueno, ya hemos avanzado aquí. Vale. Y entonces, a Paylou, la última... Si no habéis abierto seis o siete, abre el cielo. No sé. El médico. Pues el médico va a empezar. ¿Y dónde empezamos? Aquí, ¿no? Del tirón. Todos. Además, que todos estemos ahí. Bien. Está fácil, ¿no? ¿Falta algo? No, ya está. Y empezamos. Bueno, estamos así. Y... Por lo menos... ¿Esto avanza con las epidemias también? Hay que detectarse dos rojas. Hay más binoculares. Dos rojas, no. O sea, que para llegar al rastro perdido... No, aquí en la siguiente... O sea, para llegar al rastro perdido tiene que ser... Ah, vale, que es el número dos. Tiene que ser la quinta epidemia. O sea, la última. Una, una carta, una carta, dos cartas, dos cartas. Recordad que podéis gastar de golpe. Si tenéis las cartas, pues las podéis gastar de golpe. Sí, sí, sí. Mi recomendación. Sí, pero cada una es una acción. Me parece más importante vacunar que eso. Por eso tienes razón. Si no hacemos eso, no ganamos. Si no hacemos eso, no ganamos. Pero es más importante vacunar. Porque vacunar, digamos, que no hace más fácil el seguir jugando. Pero es que yo creo que nos podemos... Con un hacía avanzas todas las cartas que descartas. Ah, ¿sí? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces eso está muy bien. ¿Vale? Pero no hay que escuchar, ¿no? Que es más importante al principio vacunar. Esto lo podemos... Sí, queda la quinta vacunada. Pero no hace falta al principio. Bueno, eso me voy a encargar yo. Yo sobre todo me voy a encargar yo. Porque ahora, bueno, ellos también. No, pero me explico. Vamos a ver. Si vacunamos al principio, son desvallidos que no salen, cartas de esas que no nos importan, epidemias que no están igual. Sin embargo, esto, el día avanzando, digamos, al principio de la partida, no da igual. Porque lo hacen la partida como una carta y vamos a decir ¡plam! De todas maneras, el primer turno no puede ser así. Entonces... ¿Hay alguna forma de poner...? ¿Tenéis alguna carta para poner muchas vacunas? ¿La que has usado? De hecho, en lugar de hacer esto, quizás sí es mejor. Es decir, por una carta roja que no ahorramos, a lo mejor mejor coger tres de esos, ¿no? Maybe. ¿Y dónde lo ponemos? Aquí. ¿Y no? Aquí, ¿qué hace falta? Lo acciona en cada uno de estos sitios. A no ser que alguien con un C4... No tengo que poner un C4. ¿Y hay que entrar a lo demás? Yo lo iba a descartar en el turno, en la prensa anterior. Y me dijisteis que no. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, y uno lo quita. Yo sí voy a... ¿Pero vais a poner entonces los tres aquí? Es que lo suyo es que hay que ir empezando. Es que lo mejor aquí y luego gastáis una acción para venir aquí, lo cogeis y vais procurando por aquí. Vale, venga, voy a estar. Y de todas maneras tenemos que irnos a ver. Es que es una carta roja natural. Entonces, con una sola acción... Todas las que tenga. O sea, lo suyo es hacer un combo. Podemos saber que si no tiene las cartas correspondientes, con una acción de equipo de búsqueda. Hombre, lo suyo es que cada uno de nosotros intenta preparar un combo, ¿no? Claro. Entonces. Claro. Uno, limpio el azul. Dos, me muevo aquí. Tres, quito esto. Y con el cuatro me puedo mover a otro lado. Porque las cartas de momento no dan igual. Aunque yo tengo bazda, que es... Descarto esta carta para lanzar un equipo de búsqueda, dos casillas adicionales. ¿Cuándo merece la pena esto? Cuando hacemos aquí, por ejemplo. Y tampoco... O sea, son dos cartas, cuatro cartas que me ahorro. Pero esta es buena para el final. Entonces, me puedo mover a otro lado, que me podría mover... A cualquier centro de búsqueda. O centro de este laboratorio. Sí, donde tú quieras. Aquí, a Johanesburgo iniciar. Johanesburgo, sí. O poner cuarentenas por ahí para que no salgan de país. No puede, no tiene conocimiento. Ya, pero digo para el futuro. Sí, pero para el futuro. ¿Hoy a Johanesburgo o...? Johanesburgo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? O Rova. Rova 2. Atlanta. Y... Yacate. Isabel López. Pues el Cairo. Más asunto. No está vacunada. ¿Por qué no está vacunada esto? No. ¿Alguien que vacune? ¿Puedo entrar a ti? Mira a los primeros... Ah, no. No, perdona, ¿no? Me voy. Si empiezas tu turno a ir más ciudad con un amigo, puedes mirar a buscar a tu carrera del mazo de juego sin cambiar su orden. Y además también empiezo con un familiar y por lo tanto tengo más. Tiene otra opción. Pues me va a salir Londres y Nueva York que tiene un equipote de estudio. ¿De qué mazo? ¿De esta mazo? Sí, más que el juego. Vale, pues hago una. ¿Me llevo todas o qué? Sí, sí. Ay, por cierto. Todas incluidas una más porque... Dos, tres y cuatro. No, tengo cinco. Cuatro la vacuna. ¿Y cómo vete a...? A algún lado, sí. A las das, por ejemplo, ¿no? Ay, la que me tiene, que se ha ido. Ya, lo malo es que te salga, ¿no? Ahí está, ahí está. Pero te digo que no ha salido todavía. ¿Y dónde me voy? ¿Dónde está la...? Aquí. Te lo digo que a lo mejor no merece la pena moverse, ¿no? ¿Dónde me voy? O si te quieres que me vaya para la vacuna... No, calla, calla. No tengo acciones. Es que he gastado dos para vacunarlo. Ah, no lo he gastado para vacunarlo. Bueno, está muy bien que te hubiese dado acciones. Claro, también hay que... No, de hecho... No podía. No podía. Sí, sí. Dos para quitarlo. Cuatro acciones que he gastado vacunarlo. Bueno, ya tengo cinco acciones. Dos para quitar y dos para vacunar. Sí, pero ¿tienes cinco acciones? Sí, una para moverse. Dos, coger. Tres, cuatro, quitar el desvaído. Y le queda una acción que no puede ser con él. Pues quita la pegatina y... Bueno, por lo menos desvaído. Y vamos a la cuarentena, yo qué sé, por ejemplo. Para que no salga. Por el lanta, ¿no? No, ahí porque en el centro da igual porque es azul. Pero ahí sí sale... Aquí están dos acciones. Vale, vale, vale. Robo y ya sé que son Londres y Nueva York porque no he mirado antes. Y tengo un equipo antidisturbio aquí. Por ahí. Hacen falta azules por ahí, sí, el pan de París. Que son de París y San Petersburgo. Sí. También son de París. Pero es interesante lo mío que quita todos los de golpe. Lo que pasa es que yo voy a venir aquí cuando llegue mi turno para que escuches. ¿Sabes? Pues... ¿Puedo venir aquí y coger o me voy aquí a coger y voy por aquí abajo? No, ahí coger lo va a hacer. Para que tú vayas. No, pero yo me cojo esto. Yo me vengo aquí y cojo tú. O sea, coge tú. Y quiero hacer a los cortes. Epidemia. Ya tocaba. Pero bueno, vamos a intentar vacunar esta partida. Y ya la siguiente... Estambul. Vamos a intentar hacerlo todo, por favor. Sí, pero la primera vacuna. Estambul, tres desvaídos, por favor. Sí, tres desvaídos. Pues ya me tengo que cargar ya. Sí, bueno, espérate. Es que tienen que salir. Lo malo es que, claro. Eso por lo que estamos. ¿Es la segunda carta o la primera? La segunda, ya. Ya la otra. Una vez más.